Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALEV en el estado de Oaxaca denunciaron que por luchar y defender sus derechos laborales, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les negó el derecho a huelga, hecho que calificaron como una aberración jurídica, pues afecta sus derechos como sindicalizados. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa la secretaria general de este sindicato, Ernestina Mendoza. Con las migajas dadas por el CONALEV, con el poco aumento, se reserva su derecho para estallar la huelga en oficinas nacionales de Metepec, representación estatal y los seis planteles del estado de Oaxaca, pero la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la noche de ese día domingo, a pocas horas del estallamiento a huelga, faltando unas horas para el estallamiento a huelga, declara improcedente el estallamiento a huelga, a lo que el sindicato toma como una aberración jurídica que afecta los derechos de los trabajadores docentes sindicalizados del subsejo. Mendoza aseguró que el sindicato tiene agremiados desde hace 30 años a más de 300 trabajadores, a quienes el patrón no les reconoce su antigüedad laboral ni les otorga un aumento salarial significativo, prestaciones de ley y vales de despensa. Cabe mencionar que el subseo, el sindicato único de trabajadores docentes del CONALEV en el estado de Oaxaca, tiene agremiados con más de 30 años trabajadores, con más de 30 años de servicios y el CONALEV solamente le reconoce seis años de antigüedad. Nosotros como sindicato no podemos aceptar que nuestros trabajadores que tienen muchos más de 60 años de edad y más de 30 años de servicio únicamente se le esté reconociendo esta antigüedad. El CONALEV se niega a respetar y a reconocer y a pagar un tabulador que ellos mismos firmaron a partir de 2009 y así como ofrecer un aumento significativo, además de las prestaciones como vales de despensa, guinaldo y canasta davideña, entre de otros. Ante este panorama, la secretaria general del sindicato aseveró que no permitirán que sus derechos laborales se vean afectados, por lo que aseguró que recurrirán a un amparo para estallar en huelga. Lo vamos a combatir a través de un amparo, sabemos de otros sindicatos también del CONALEV que les han declarado improcedente su huelga, como es el Zuta CONALEV de Michoacán y el Sindicato de Trabajadores del CONALEV en Morelos. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.